¡Ey qué! ¡Pas chavalaría! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un episodio del Modo Carrera de Trotamundos y vamos a continuar. Estamos aquí con el Razzleball Sport Leipzig después de un episodio... un episodio difícil después de un episodio difícil en el que perdimos dos partidos bastante claves, ¿no? en la lucha por la Champions y por la Bundesliga un partido que perdimos contra el Manchester United y otro que perdimos contra el Bayern de Múnich la cosa se ha complicado la cosa se ha complicado después de estas dos derrotas pero hay tiempo todavía para remontar, eso sí si no he ganado ahora, ¿quién nos dice que vamos a ganar en un futuro? ¿no? es una conclusión a la que podemos llegar fácilmente, ¿no? en fin, estamos con el Razzleball Sport Leipzig y hay un detalle, hay un detalle que quería comentaros porque vengo de grabar el último episodio de la Liga Básico de Cataluña que tuvisteis ayer, si no me equivoco, episodio 22 y me acabo de dar cuenta de que tenemos exactamente el mismo grupo de Champions con la Real Sociedad que aquí con el Leipzig Esparta de Moscú, Manchester United e Inter de Milán es increíble pero es cierto tenemos exactamente el mismo grupo de Champions me he quedado flipando porque he entrado aquí y he dicho a ver, me he metido al calendario y he dicho que partidos tuvimos, no sé qué y he empezado a ver los equipos y he dicho acabo de grabar un vídeo para la Real Sociedad en el que el grupo de Champions es exactamente el mismo y sí, efectivamente, así es Inter de Milán, Manchester United y Esparta de Moscú y de hecho, estamos en la misma temporada es que de hecho estamos en la misma temporada tío, esto no sé si está preparado esto igual está preparadísimo, quién sabe en fin, bueno, vamos a comenzar episodio de hoy con un partido contra el Mainz tenemos el partido como local después tendremos por aquí al Inter de Milán en Colonia, aparece ya la DFB Pokal la Copa Alemana el Augsburgo por ahí también aparece el Inter de Milán otra vez a ver, sinceramente creo que el partido para jugar es este creo que el partido para jugar es este, porque tenemos al Inter ahí a pocos días venimos ya de perder contra el Manchester United no podemos perder más partidos de Champions porque el objetivo es ganar la Champions, el objetivo de la serie así que vamos a ir con los suplentes y poco más, vamos con los suplentes los titulares descansan, juegan la Champions y espero que ganen, porque si no sí que nos vamos a la mierda aquí estamos en el Red Bull Arena para enfrentarnos al Mainz equipo que no debería darnos problemas y ya está, y ya está, y no hay más vamos a ver el partido y intentar seguir la estela del Bayern que tiro de Almada que bien Boadou haciendo el espacio por Almada y Almada con Macalister que la empuja 1-0 que bien Boadou con la Ocec la Ocec otra vez el pase de la muerte tío, defensa de Maiz que no se entera marcamos el segundo ojo, Tonali, Tonali, Tonali que entra con todo, Tonali que la revienta y hace el tercero pero, la primera parte 3-0 al descanso es un partido que estamos controlando completamente partido fácil y espero que siga siendo así que bien la jugada que bien, que bien la jugada muy buena jugada que finaliza Adams con el 4-0 estaba costando en esta segunda parte pero esta jugada ha sido realmente buena y conseguimos marcar otro gol más se acabó el partido ganamos 4-0 al Mainz buen partido 3 puntos que sumamos y bueno pues a seguir la escena del Bayern porque el Bayern habrá ganado su partido sí o sí vamos a entrevistar post partido y seguimos el Bayern 3-1 ganado el Jephtal de Berlín pues pues era lo esperado tampoco es ningún misterio no es ninguna novedad no es nada raro lo que ha sucedido en ese partido lo que no sé es del Borussia Dortmund si habrá ganado su partido con Borussia Dortmund que también nos tenemos que enfrentar desde el temprano algún consejo para tus rivales pues pues no sé que defiendan un poco mejor tío que les hemos hecho 3 pases de la muerte o 2 pases de la muerte o algo así debería defender un poco mejor ese tipo de jugadas no nos ha costado superar la línea defensiva del Mainz la verdad bien no hay más preguntas pues todos contentos y ahora por el siguiente partido tenemos partido contra el Inter de Milán cosas a comentar de este partido pues a ver cosas a comentar de este partido contra el Inter de Milán pues que si no ganamos se complica esto bueno mejor dicho si perdemos se complica esto porque ya hemos partido contra el Manchester United y perder ahora contra el Inter de Milán dejaría la situación en Champions muy complicada y quedarnos fuera de la Champions significa como mínimo estar una temporada más aquí en este equipo o en un equipo europeo y eso a ver no es que esté mal pero el objetivo es conseguir la Champions cuanto antes si es esta temporada mejor tenemos equipo para conseguirla esta temporada yo creo que dependiendo de los rivales algo podríamos hacer si tenemos suerte con los rivales algo podríamos hacer si nos toca un equipo muy top lo veo difícil de hecho nos ha ganado el Manchester United el Manchester United no es un equipo top ahora mismo no lo ves hay partido contra el Inter en San Siro bueno en San Siro el Gisepo amenaza Inter de Milán en Racing Ballsport vamos a por este partido no me he puesto abajo me voy a poner abajo me voy a poner abajo porque perdemos contra un Inter con 10 jugadores esto es una mierda tío esto es una mierda tío tenemos peor equipo que el Inter no tenemos peor equipo que el Inter pero ni mucho menos es que ni mucho menos tenemos peor equipo que el Inter perdemos contra un Inter que lleva que ha estado 83 minutos con 10 jugadores con un gol de la Otara Martínez no estamos fuera de Champions pero es que estos resultados yo no los entiendo yo estos resultados no los entiendo yo es que no los entiendo yo no los entiendo el once del Inter tenemos mejor portero tenemos mejor defensa tiene a Deleali con 88 en el centro del campo eso es lo mejor que tiene y arriba también tenemos mejores jugadores nosotros es que ¿qué me estás contando? es que ¿qué me estás contando? nuestro once es mejor que el de Inter posición por posición es mejor que el de Inter perdemos contra el Inter nuestro once posición por posición es mejor que el de Manchester United perdemos contra el Manchester United nuestro once con el del Bayern no recuerdo pero creo que estaba ahí no me acuerdo vaya tres derrotas vaya tres palos y y vamos a ver y vamos a ver porque estamos ahora mismo con un pie fuera de la Champions estamos con un pie fuera de la Champions el siguiente partido es contra el Inter ¿verdad? el siguiente partido es contra el Inter esta vez en casa y es una final es una final o ganamos o estamos fuera el siguiente partido es contra el Inter es una final partido ahora contra el Colonia 0-5 no sé si está muy bien meterle 5 al Colonia pero no le metemos ni un gol al Inter de Milano ¿eh, cracks? ¿por qué estamos perdiendo los partidos, tío? el factor histórico el factor nombre ¿cómo llamamos esto, tío? porque que hayamos perdido contra el Inter y contra el Manchester United canta un poco canta un poco que perdamos contra estos dos equipos siendo mejores al menos un empate, tío en alguno de los dos partidos tendríamos que haber sacado pinta, pinta mal todo esto chicos, pinta mal todo esto pinta que nos vamos a la Europa League y nos vamos a reír en la Europa League nos vamos a reír hay partido ahora contra el Verde Fremen antes de volver a la Bundesliga contra el Augsburgo en la Copa yo sé que los suplentes tienen tres más minutos y todo eso pero claro viendo que ya no ganan ni mis titulares cuando son mejores pues como para sacar a dos suplentes ganamos 3-0 al Verde Bremen con un 9-3 de Timo Werner y pasamos de ronda en la Copa vale, muy bien pasamos de ronda en la Copa todos contentos con eso me ha asesinado mucho la jugar en Guadou lo siento y Ben Landry no sé qué me estás contando tío, deberías estar fuera del equipo no sé qué me estás pidiendo tío a ver, tenemos a Augsburgo como rival en este partido de Bundesliga y después de eso el Inter pero hay cuatro días entre un partido y otro tío y el equipo está bien y sé que los suplentes no juegan pero tío si los suplentes no juegan pues pues no juegan tío pues no juegan tío 3-1 ganamos a Augsburgo con Werner con Joao Félix y con Ashraf Hakimi gana el Bayern de Múnich por supuesto para variar y a ver ahora mismo las clasificaciones de atacar sí el Inter suma 7 puntos el Manchester United suma 7 puntos es que si perdemos estamos fuera matemáticamente si perdemos matemáticamente estamos fuera porque el Manchester United va a ganar es parte de Moscú eso es darlo por obvio darlo por hecho y claro si perdemos contra el Inter pero ese Inter también sumaría 10 puntos nosotros con 3 ya no podíamos alcanzar a ninguno de los otros equipos es una final es una final porque además un empate nos deja a 4 puntos del Inter nos deja a 4 puntos del Inter que son los que tenemos ahora y nos dejaría a 6 del Manchester United con 6 puntos por disputarse es decir que sería imposible sería necesitaríamos una carambola tremenda para pasar nosotros sé que le he dado negociar acuerdos sin guardar la partida es que ya no sé ni lo que estoy haciendo porque es que estas derrotas de verdad yo no las entiendo es que no las entiendo no las entiendo no las entiendo Stark Tony Stark no paga 35 si paga 35 no voy a meter por menos de 35 pero como que 27 si te lo está haciendo si tiene 27 de valor no lo vendo por menos de 35 si se rompe se rompe la negociación pero es que me da igual es que no te lo va a vender por menos y de hecho podría haber pedido incluso 40 pero bueno 35 van bien bueno tenemos una final por la Champions solo nos vale ganar es que es así de simple solo nos vale ganar solo nos vale ganar en este partido va de asil venga muy importante sí lo que tú digas afectará los ánimos del Inter pues no lo sé si afectará los ánimos del Inter no lo sé ganar el Inter terminado otra vez espero que no espero que no espero que no porque somos mejores espero que no porque somos mejores que el Inter dominan espero que no nos ganen somos mejores que ellos es que necesitamos ganar y si puede ser marcar varios goles para ir remontando esa diferencia de goles que ahora mismo la tenemos que tener negativa eh 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 vamos a ver por Leipzig Inter de Miran en el Red Bull Arena final por la Champions y ganamos 4-0 pero si es que esto es lo que tenía que haber pasado Leida también no 4-0 no pero pero que sea un 0-1 un 1-1 quizá un 1-2 no entiendo ese resultado de la ida esto es lo normal problema contra United el partido que me queda es en el Trafford no es en casa porque partimos en casa contra United eh en fin la victoria es buena la victoria es buena pero no sirve de nada si no consigo ganar a United aviso aviso de eso bueno un gol de Goretzka y un hat-trick de Timo Werner que aparece en el momento clave ¿no? en la primera final que tenemos por la Champions porque vamos a tener dos finales más que son tres finales por la Champions es así es así porque el partido de la Esparta-Vamoscú es una final es un partido fácil que deberíamos ganar y golear pero viendo los resultados últimamente yo ya no me fío de nada ¿cuál es el siguiente partido? ¿el Esparta-Vamoscú o el United? joder el United va a ser el último madre mía madre mía ahí vamos a tener partido gordo chicos chicos ahí tenemos partido gordo ahí tenemos partido gordísimo gordísimo tío gordísimo el United ha ganado evidentemente y ahora mismo la situación es esta ¿no? nos quedan dos partidos yo en principio voy a ganar a la Esparta-Vamoscú en principio en principio en un partido en casa vamos a ganar y golear a la Esparta-Vamoscú lo que nos dejaría con nueve puntos y necesitamos necesitamos ver qué pasa en ese partido entre Inter y Manchester United lo ideal lo ideal ya no lo ideal lo que necesitamos es que gane Manchester United ese partido o que empate una victoria del Inter una victoria del Inter dejaría la última jornada con el United 10 puntos el Inter 10 puntos y nosotros 9 y tendríamos la obligación de ganar Manchester United para pasar a octavos así que necesitamos que el Inter no gane ese partido si el Inter gana ese partido si el Inter gana ese partido mmm eh adiós Champions League hola Europa League así de simple y mientras tanto pues contra el Salke en la Bundesliga ganamos con un hat-trick de Timo Werner y con una lesión de Marcel Savitz que espero que se aleve hat-trick de Timo Werner vale el Dortmund se empieza a caer el Dortmund se empieza a caer eso positivo para nosotros porque alcanzamos la segunda posición y Werner se sitúa como pichichi y Werner que está bueno viene a hacer un par de hat-tricks consecutivos la verdad que ni tan mal eh bueno estoy aquí reflexionando sobre esos partidos que vienen ahora es que bueno que vienen ahora todavía no vienen no lo veremos en el siguiente episodio pero pero ojo a esto no se quiere ir a ver y esto Savitz 4 días a ver Calum Calum hay que hay que comentar este tema ¿no Calum? pasa una cosa Calum que es que parece que estamos bien ¿no? porque al final hemos ganado 10 partidos en la Bundesliga solo hemos perdido contra el Bayern pero en Champions hemos perdido un par de partidos Inter versus United y son derrotas que duelen ¿no? y claro si los titulares pierden Calum ¿qué vais a hacer los sorprendentes? si los titulares pierden ¿qué vais a hacer los sorprendentes Calum? es una gran pregunta que tengo como gran duda tengo ahora mismo de a quién poner a entrenar la verdad no sé no sé a quién poner aquí voy a poner a entrenar a Shraff por ejemplo no sé voy a poner a alguien porque ya sabéis que es que no tenemos jugadores para entrenar voy a entrenar a Shraff porque es el único del once titular que no tiene 85 de mayo por ejemplo no vamos a dar ese motivo para ponerlo a entrenar no hay más motivos es que no hay no hay más yo no entreno a los jugadores cuando tienen ya 80 de media pero es que no tengo jugadores para entrenar y no voy a desaprovechar los entrenamientos tampoco vale Tony Stark vendido por 35 millones sé que no es Tony Stark que igual me salta alguno ya sé que no es Tony Stark pero como estuvimos en el directo con el cachondeo de Tony Stark pues nada pues ya se le va a quedar ese nombre ese va a quedar el nombre de Tony aunque no se llame Tony vale perder premio vuelve a la Bundesliga matáis el I que está tocado y el Esparta de Moscú que nos espera claro el Esparta de Moscú que nos espera sin apenas descanso suplente queréis minutos pues vais a hacer minutos contra perder premio vais a ganar perder premio por favor sí por favor por favor en serio no por favor bien 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 le damos contra uno con Almada con Diego Almada con McAllister con un gol del perder premio en los nueve primeros minutos y con un doblete de Calvo Hacho que quería minutos toma minutos doblete y todos contentos vale primera final por la Champions esta es la final fácil nos va a interesar más el partido del Inter contra United que es nuestro porque es nuestro vamos a ver es que si es que si no ganamos este partido merecido vamos a tener irnos a la Europa League si no ganamos este partido muy merecido vamos a tener irnos a la Europa League bueno muy merecido si al final esto lo decide con el equipo que tenemos no deberíamos ir a la Europa League vale a ver te planteas 5 años a jugadores que no han formado parte del once inicial habitualmente pues no sé volveréis a derrotarlo derrotaréis a parte de los juegos otra vez no sé hay que intentarlo hay que intentarlo queridos amigos hay que intentarlo estoy viendo que es que es que aunque el Inter ahora pierda nosotros vamos a sumar nueve el Inter se va a quedar con siete hablando del caso de que el Inter pierda o empate si ganarían el Inter con siete u ocho nosotros con nueve ganando el Inter en la última jornada pasa y no se deja fuera tendríamos tenemos la obligación de ganar este partido al Spartak y el último al United también y es que me preocupa es el último al United si nosotros ganamos los dos partidos que nos quedan estamos en la siguiente ronda vale hasta ahí todo claro ¿no? si ganamos los dos partidos que nos quedan estamos en la siguiente ronda no espérate porque cabe la posibilidad de que ganando los dos partidos quedemos fuera no 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 espérate porque es que no dependemos de nosotros vamos a hacer unas cuentas muy rápidas si yo gano los dos partidos sumo 12 puntos el United gana el primero suma 13 13 de United 12 nosotros y si el Inter gana claro no si el Inter sumaría 10 que gilipolle te estoy diciendo nada no he dicho nada no he dicho nada no sería primero eso sí primero no sería no dependo de mí mismo para ser primero pero si pasaría joder olvidadlo olvidadlo vale olvidad lo que lo que he dicho eh si olvidadlo el United gana ganamos nosotros y del otro partido no hay noticias si no hay noticias es que no ha habido goles empate a cero no lo sé lo vamos a ver ahora hat-trick de Joao Félix de hat-trick de Werner pasamos a hat-trick de Joao Félix y de hat-trick de Joao Félix pasamos a una victoria del Inter por favor digo que no va a ver por favor mira lo único que no nos vale es una victoria del Inter vale ha habido victoria del Manchester United vale ha habido victoria del Manchester United el Manchester United ya es primero tío se podría dejar ganar el último partido no hay todos contentos no creo que eso suceda ¿qué resultados me valen para la última jornada? pues mira creo que el empate me vale el empate nos vale el empate nos vale porque tenemos mejor diferencia de goles que el Inter tanto particular como general el empate nos vale para llegar a octavos de final tenemos que empatar contra el Manchester United un empate contra el Manchester United nos clasifica para octavos de final vamos a conseguir ese empate no lo sé no lo sé no lo sé por nivel de equipo deberíamos pero el FIFA el FIFA esto es EA Sports y esto pues no sé qué me va a ocurrir la verdad de momento el partido contra Borussia Mönchengladbach vamos a cerrar el episodio con esto con una victoria por unos 4 Hatsomodoy-Berner y un doblete de un Goretzka que nos deja con pleno de victorias a excepción de ese partido que perdimos contra el Bayern de Moritz ¿cómo quedamos? pues quedamos bien ¿no? yo creo con unos octavos de final ahí de la DFB con el último partido de la fase de grupos con más partidos de Bundesliga y todo eso lo veremos en el siguiente episodio este lo vamos a dejar por aquí ha sido un episodio complicado episodio complicado con esa derrota frente al Inter de Milán después es cierto que hemos ganado el partido de vuelta 4-0 hemos goleado al Inter pero claro necesitamos un empate como mínimo contra el United en la última jornada para llegar a octavos de final porque el Inter va a ganar sí o sí al Spartan de Moscú veremos qué ocurre en esa última jornada dependemos de nosotros mismos si ganamos nuestro partido no hay nada que ver incluso si empatamos nuestro partido no hay nada que ver y en caso de perder estamos fuera porque el Inter va a ganar sí o sí así que nos valen 2 de 3 los resultados en ese partido contra el Manchester United y veremos en el siguiente episodio qué es lo que ocurre también la Copa la Liga si el Bayern pincha y nos colocamos líderes ya veremos todo eso y mucho más en el siguiente episodio esto lo dejamos por aquí espero que os haya gustado si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima adiós